¿Qué es el premio de los 500 dólares de la rifa de la asociación? Donde vamos a hacer entrega el premio de los 500 dólares de la rifa de la asociación junto con los clubes, que en este caso tocó vender el premio a Marcelo Albernaz, a Rosana Da Silva, que bueno, aquí lo tenemos, capaz que le hace presente Marcelo. Ya le hacemos entrega de los 500 dólares que era por pago contado, agradeciéndole a Rosana que ya desde cuando nosotros vendíamos los bonos de colaboración de Progreso hace más de 3 años que nos compra el tercero consecutivo, así que es una colaboradora del fútbol y bueno, hoy le tocó la suerte. Y bueno, así que el agradecimiento. Muchas gracias a ustedes. Espero que sirva a fin de año. Sí, muchísimas gracias a todos y a vos principalmente que siempre te compro. Pero gracias a todos. Hemos tenido mala suerte en la entrega de los premios de los sorteos que no han salido prácticamente, ha salido la bici y ahora los 500 dólares. Ahora en el sorteo de diciembre, que es el último viernes de diciembre, es el 29, ¿es Marcelo? Sí, el 29. Viernes 29. Vamos a sortear en este orden. Primero el auto, obviamente, el premio número 1 y más importante. Después el lavarropa, premio número 2. Premio número 3, la tele. Premio número 4, las pizzas del Quijote. Premio número 5, la cena en Tocale, ficha. Y premio número 6, el Vale Náutica Vetro. En caso de que el auto no salga en este sorteo porque quedan algunos números por vender, lo vamos a pasar para diciembre, para tener la posibilidad, para enero, para enero, perdón, para enero, para tener la posibilidad de vender los otros números y hacer el sorteo. Si el auto sale, los premios que salgan igual en ese orden, se van a entregar ahora en diciembre. Y si el auto sale, los premios, los números que no se han vendido, van a pasar en orden sucesivo para abajo, cosa de entregar todos los premios y liquidar la rifa ahora en diciembre. Después le pasaremos con más detalle, capaz alguna plaquita, el orden de los premios bien y cómo se realizará el sorteo. Agradecerle a toda la prensa que siempre está apoyando al fútbol, al deporte, que es por lo que estamos todos nosotros acá, y ponernos siempre a la orden. Y bueno, a seguir vendiendo la rifa a todos los que estamos vendiendo y a ver si llegamos al 29 con un máximo de números vendidos y entregar el auto como recién dice usted, señor Presidente. Muchas gracias a todos. Recordarle a la gente del costo del bono colaboración, que es de 2.000 pesos. Esto, esto no lo consulté con el Presidente, pero de mi parte, también, como ya es el último sorteo, no debería ser en cuota, pero este mes, gracias a Dios, tenemos aguinaldo. Y de repente se puede hacer alguna cuota, de entregar ahora una cuota en los primeros días y terminar con el aguinaldo. Así que bueno, pero el costo es de 2.000 pesos, así que bueno, ganarse un auto por 2.000 pesos no es una cosa de todos los días. Así que bueno. Ah, y recordarle también, como lo dijo Juan Carlos, de que en caso de que no saliera, se reprogramaría el sorteo para el viernes 26 de enero. Esa sería la fecha definida para volver a resortear todos los premios y bueno, intentar vender algún número más, evidentemente. Pero bueno, queremos cumplir con lo que estaba acordado, que es la fecha de este sorteo. Y bueno, esperemos tener suerte y entregar todos los premios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!